Por fin llegan buenas noticias a Can Barça, vamos a hablar del nuevo récord de Gerard Piqué, del nuevo anuncio sobre Ansu Fati, de las sensaciones de Filipe Coutinho y vamos a ver cómo desde Valencia se quejan por la jugada más controversial de ayer en el Barça-Valencia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del anuncio del Barcelona sobre la renovación de Ansu Fati. La previa del Barça-Valencia fue elegida por el director de fútbol del equipo azulgrana Mateo Alemán para hablar del futuro de Ansu Fati. Al directivo azulgrana le preguntaron en Movistar La Liga por el nuevo contrato de la joven estrella culé y tranquilizó al aficionado, aunque reconoció que no está todo cerrado. Lo dijo así, hace tiempo que veníamos hablando con él, nos lo tomamos con la calma necesaria por su lesión. El club y el jugador, estamos ilusionados de que continúe muchos años, se trata de ponerle números al asunto, esperaremos anunciarlo muy pronto. Por tanto, así lo ha dicho un Mateo Alemán bastante optimista en lo que a la renovación de Ansu Fati se refiere. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a ver cómo crece la leyenda de uno de los capitanes del Barcelona. Estamos hablando de Gerard Piqué. Gerard Piqué ha tenido que tirar de galones más que nunca esta temporada. Con el adiós de Leo Messi de la entidad azulgrana, el club pudo inscribir a Memphis Depay, Eric García y Ray Manag gracias a una rebaja significativa en el sueldo del central. Tal y como rezaba el comunicado, líder dentro y fuera del campo, siempre se ha caracterizado por dar la cara frente a los medios de comunicación. Sin pelos en la lengua, un tipo así siempre da juego frente al micrófono. En ocasiones resulta hasta incendiario. Esta temporada sus intervenciones van desde es lo que hay, somos lo que somos, hasta la de no visto esta camiseta para quedar segundo o tercero. Pero donde mejor rinde Piqué es apagando el fuego sobre el césped. A sus 34 años las lesiones parece que duelen más, pero su rendimiento siempre ha sido constante. Con la victoria frente al Valencia, Piqué alcanza las 400 victorias en partidos oficiales con el Barcelona. Piqué es determinante en la parcela defensiva, a veces incluso en la otra área. Precisamente a día de hoy no hay otro jugador que haya marcado más goles que él, 51, en beneficio del conjunto culé. Con bastante distancia de su perseguidor, Dembélé con 30. Con el triunfo frente al Valencia, Piqué es el quinto con más victorias en la historia del club. Por delante solo un jugador con el que comparte vestuario a día de hoy, el primer capitán Sergio Busquets con 454. En el podio, tres leyendas del club y amigos, además de compañeros no hace tanto. Iniesta, 459. Xavi, 476. Y Messi a la cabeza con 542. Gran registro por tanto, el de Piqué, 400 victorias. Vestido como azulgrana, vamos a hablar ahora de Filipe Coutinho y es que tras su gol de ayer se encuentra con más ganas que nunca. El brasileño fue el encargado de cerrar la victoria del Barcelona sobre el Valencia, en un partido en el que el conjunto dirigido por Ronald Koeman mostró una versión ilusionante y dejó claro que van a pelear hasta el final. En los minutos finales del encuentro, el Barça firmó una jugada rápida. Tras una recuperación de Jordi Alba, conducción de Coutinho y apertura a Memphis que tocó al espacio para Dest, quien sacó un centro y Coutinho totalmente solo, marcó a placer. Fue el primer gol que el brasileño marcó desde hace 10 meses y 17 días. El último fue el pasado 29 de noviembre de 2020 en la victoria 4-0 frente a los Asuna. Contra el conjunto Che además, firmó una muy positiva actuación, tal y como reconoció Ronald Koeman en rueda de prensa, lo dijo así, ha jugado con libertad y dando soluciones en el mediocampo. Desde el primer día he creído en Coutinho, ha dado un paso adelante, apuntó el neerlandés. Lo cierto es que para Coutinho, después de meses muy difíciles recuperándose de una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, marcar es una verdadera alegría y así lo ha reconocido tras el partido en el Camp Nou, diciendo lo siguiente, todos sabemos lo que he sufrido pero me siento bien, después de tanto tiempo marcar un gol es una sensación muy buena, además el equipo ha ganado, tengo más ganas que nunca después de pasar todo lo que pasé, ha sido difícil y duro, ahora es solo una cicatriz que me hace más fuerte, quiero triunfar y ser el mejor Philippe que pueda ser. El de Río de Janeiro reconoció que tenía muchas ganas de marcar un gol, después de varios meses fuera, reconociendo que está contento con el trabajo que he hecho y que solo es el principio, una muy buena noticia para el Barça que necesita la mejor versión del futbolista. De la victoria apuntó lo siguiente, la merecíamos, destacando también la importancia de los aficionados en las gradas y el excelente trabajo colectivo, Coutinho subrayó que cuando la afición está con nosotros nos impulsa, jugar en casa es muy importante, en los entrenamientos trabajamos duro y sabemos que la situación no va como queríamos, la victoria es un mensaje importante del equipo, el equipo ha estado metido desde el primer momento, hemos dado el 100%. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar como en Valencia están muy indignados por el penalti pitado a favor del Barcelona por la caída de Ansufati, el Barça logró sellar la remontada ante el Valencia en la primera mitad gracias a un penalti de Galliá cometido sobre Ansufati, pese a la rigurosidad de la acción, el VAR no contradijo al Trencilla y Menzis pudo poner el 2-1 en el Camp Nou, una jugada que enfadó al propio capitán valencianista y a su entrenador José Luis Bordalás visiblemente molesto en rueda de prensa, dijo lo siguiente ha sido determinante porque el partido estaba muy igualado, no ha sido penalti, lo he podido ver después del partido y no lo es, en el verde ya me dijo Galliá que toca balón, es muy determinante, no entendemos que existiendo el VAR no acudan a él, estamos indignados, no ha sido partido para perder 3-1, merecíamos el empate como mínimo en la segunda mitad, con varias paradas de Ter Stegen y un palo de Soler, lo hemos intentado todo, creo que hubiéramos ido a por la victoria, así continuó diciendo el entrenador del Valencia que sobre la racha de su equipo que encadena 5 partidos sin ganar, subrayó lo siguiente, no estamos felices, trabajamos para darle la vuelta, trataremos de analizar el partido, para terminar valoró a su rival antes de poner fin a su comparecencia y dijo no se puede dudar de la capacidad y el potencial del Barcelona, ellos han tenido dificultades con lesiones y bajas pero ahora ya recuperados van a estar peleando por los primeros puestos, a Guedes le han hecho 5 faltas seguidas en periodos muy breves, el Barça nos ha triplicado las interrupciones en el juego, las faltas a Gonzalo nos han mermado, por tanto esta es la valoración del partido del entrenador del Valencia, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!